El IBEX y el resto de Europa cotizan planos. Los selectivos se toman así un respiro antes de seguir con su particular rally de Navidad. El Brexit y la guerra comercial no son ya una gran amenaza y eso se está notando. Dentro del selectivo español está destacando Ferrovial. La compañía ha vendido su filial servicios en Australia con pérdidas de 270 millones. Ojo también con Zafir. La empresa sube tras ganarle un contrato a Atlantia en Italia. En Wall Street los futuros vienen con leves subidas y apuntan a marcar nuevos máximos históricos. Y todo después de que China acabe de anunciar que rebajará los aranceles a 850 productos de Estados Unidos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.